A nivel climático, según los científicos, estamos en emergencia climática. Para todo estamos quemando, para todo estamos produciendo más CO2 del que puede absorber. En general, un bosque joven, maduro o recién plantado, lo que hacen los árboles son a través de la fotosíntesis absorber emisiones de CO2 de la atmósfera. Por eso hoy en día es tan importante cuidar los bosques maduros y también reforestar las zonas que han sido incendiadas. El Valle de Ruelas está en la Sierra de Gredos, al sureste de Ávila, y tiene una extensión de unas 8.800 hectáreas. El pico más alto de la Reserva Natural es el Cerro de las Cursas, que tiene casi 2.000 metros de altura. Entonces, en tan solo apenas 10 kilómetros, podemos ver diferentes pisos de vegetación desde las zonas más bajas, donde estamos ahora, donde hay tenebros, hay retamas, a las zonas más altas, donde hay pino silvestre o hay otros arbustos, así en forma almohadillada, como los cambriones. La Reserva Natural se decretó en el año 1997 para proteger a la colonia de buitre negro de este valle. Tenemos más o menos unas 150 parejas de buitre negro. El buitre negro anida siempre sobre árboles, tiene nidos que pueden llegar a pesar más de 200 o 300 kilos. Entonces, necesita grandes árboles de gran porte y muy gruesos y de muchos años para poder soportar los nidos que él construye. En el año 2019 se produjo un incendio en la parte superior de la Reserva de Iruelas, afectando a una gran superficie de antiguas plantaciones, bosques sobre todo pinares de pino silvestre, que tuvo una gran severidad y produjo una pérdida bastante fuerte de la masa forestal. Yo tuve la suerte o no sé si la desgracia, de que un amigo mío me llamó a nivel personal y me dijo que el incendio venía muy fuerte y que se iba a quemar medio valle. No se veían llamas, solo se veía humo, pero yo no lo veía. Yo me metí con mi coche prácticamente hasta unos 400 o 500 metros de donde estaban las llamas. Con tan buena suerte para mí, que paró un instante el aire y me dejó ver las llamas. Entonces vi que estaba muy, muy, muy próximo a mí. Me acuerdo que cuando salí del puerto de Casillas, besé la tierra. Ese fuego arrasó unas 300, 300 y pico hectáreas. Cuando hay un incendio, en un bosque desaparecen los árboles y desaparecen todos los animales o los seres vivientes que hay allí. Entonces una reforestación, aparte de absorber las emisiones de CO2 de esos árboles cuando vayan creciendo, pues también se crea un ecosistema lo más parecido a lo que había antes del incendio y eso hace que haya más agua, haya más animales, vaya, o sea, afecta toda la biodiversidad de la zona. Pues nos encontramos en la zona de plantación que estamos ejecutando en este momento con la colaboración de Imaging dentro del proyecto de reforestación del Valle de Iruelas que busca restaurar esta cabecera de cuenca después de un incendio que se produjo en el año 2019. La reforestación es una de las más complejas a las que nos hemos enfrentado, puesto que bueno, hay una orografía bastante difícil, mucha pedregosidad, afloramientos rocosos y tratándose de una zona incendiada, pues tuvimos que proceder primeramente a la retirada y valorización de los restos quemados. Tratándose de una reforestación reciente, los árboles aún son muy pequeños, están en fase de arraigo y todavía puede apreciarse los restos quemados que no han podido ser retirados y llevados a planta. Bueno, aquí podemos observar un vestigio del bosque que teníamos anteriormente, antes del incendio del 2019. Era un bosque maduro de pino silvestre, de unos 40 años de edad, se puede apreciar en los anillos de crecimiento del propio tocón. Nosotros lo que intentamos hacer son replicar el bosque que había antes del incendio, por ejemplo, poner las especies autóctonas y las que mejor se adaptan también al cambio climático. O sea, es un mix de esto. Entonces, la media de absorción del pino silvestre, que es un árbol que está por toda la península, por ejemplo, son 170 kilogramos de CO2 en 40 años. En la zona de reforestación del Bahía Iruelas hay plantados entre 1.500 y 1.800 árboles por hectárea. Cuando recuperamos un bosque, además de recuperar la parte arbolada, que es lo que normalmente asociamos con un bosque, pues estamos recuperando todos los elementos del ecosistema que van entrando a medida de que esa plantación se va desarrollando, tanto desde el punto de vista vegetal, matorral, herbáceas, como luego la fauna que habita en ese lugar en función de la composición, la estructura, que va variando a lo largo de toda la vida del bosque. Y junto con eso recuperamos los servicios ambientales que nos ofrecen los bosques. La absorción de CO2, pero va mucho más allá. Es la regulación del ciclo hidrológico, es el paisaje, es el freno de los procesos erosivos, es también los valores recreativos y culturales que tiene asociado el bosque. Una vez hecha la plantación, o sea, los trabajos posteriores son tan importantes como la plantación. O sea, durante los primeros años de vida del árbol es cuando sufre más. Y nosotros llevamos unas visitas técnicas muy rigurosas dos temporadas al año, que son las delicadas, y si algún árbol se hubiera muerto, se repone y se vuelve a poner otro. Si hay especies de arbustos que están creciendo más que el árbol, pues se elimina, se hace un clareo, un desbroce, para que no compita el arbusto con el árbol. Con el apoyo de Imagine hemos conseguido restaurar una superficie que se sitúa en un punto de singular importancia dentro del proyecto. Esta superficie va creciendo año a año. Ahora mismo los árboles son pequeños, puesto que la plantación es reciente, pero están sometidos a un plan de mantenimiento y seguimiento donde queda mucho trabajo por hacer hasta conseguir este bosque a largo plazo, que es lo que todos perseguimos. Las empresas tenemos una responsabilidad como actores sociales devolviendo impacto positivo a la sociedad. No solo queremos construir un entorno y un desarrollo sostenible, sino que queremos ser ejemplo e inspirar a que otras personas y organizaciones también lo hagan. Desde Imagine concebimos la sostenibilidad como un camino en el que siempre debemos estar dispuestos a aprender y afrontar nuevos retos. Y este apoyo no es solo de Imagine, sino de toda la comunidad y usuarios de la aplicación, ya que gracias a sus acciones generamos estas iniciativas que contribuyen a la reforestación. Desde 2020 hemos contribuido con más de 35.000 árboles a reforestar la cabecera del Valle de Iruelas. Nos debe llevar, además, a sensibilizarnos y concienciarnos de lo fácil que es destruir nuestro entorno y lo difícil que es restaurarlo. Música 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 Música